Mercedes Uy Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Kiara, esto es para ti mi morena chula Se armó la rumba, en México Y yo que juré, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta quedar mal Yo que había jurado, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta quedar mal Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena ¡Señor Moreno! Música